ok ahora con este vídeo yo quiero y pasales una información a ustedes que yo sé que les va a gustar se recuerdan que hubo un vídeo donde le dije de que el desagradecido que no le vamos a mencionar el nombre lo vamos a llamar desagradecido porque ya el nombre me tiene cansada que el alias y que el aquí me tiene harta ustedes saben muy bien lo que yo les dije y no lo han sabido solo por mi boca que este hombre vendió las cosas todas las cosas cartera zapato ropa prendas trastes hoyas los juguetes de los niños las bicicletas todito todito lo vendió en a una persona que se encarga en andar comprando cosas usadas yo les he dicho a ustedes y de aquí no me voy a mover porque aquí quiero hacer este vídeo así platicando con ustedes desde esta esquinita porque me encanta ese cielo azul miren qué lindo ustedes saben lo que hizo este hombre y saben por qué lo hizo porque no le importan las cosas de judith ese hombre nunca quiso ayudar y lo está demostrando miren yo siento un coraje que porque no tengo diabetes y si no quizás ya me viera muerto de la cólera porque es un abusivo y todas estas ciegas ciegas por no decirles otra palabra que lo apoyan son unas descaradas porque no lo aconsejan para bien para decirle mira por qué lo hiciste es cierto que él ya no necesita la ropa de judith pero hubiera vendido solo la ropa de judith no le hubiera vendido las cosas a los niños y eso no es todo ustedes saben y quieren escuchar más y de verdad les digo yo desahogo hablando con ustedes porque yo sé que el mismo coraje que yo siento con este hombre es el mismo coraje que ustedes sienten también porque este hombre está empeñado en destruir ese canal de judí tratando a esas personas como las trata ustedes saben lo que está haciendo últimamente ese hombre ese hombre está acosando a las mujeres en instagram de las mismas personas que recibe ayuda pero eso no es todo no es ahorita no estamos hablando eso no estamos hablando eso pero yo se lo voy a decir más en el siguiente vídeo lo que este hombre está haciendo y saben cuál es el coraje que a mí me da que tiene valor de decir que nadie se mete en su vida y que nadie opine todo lo que yo hago todo lo que azúcar hace para él es acoso entonces por qué diablo no vives tu vida en paz porque no vives tu vida en paz eso es lo que yo digo eso es lo que yo siempre opino entonces por qué no llevas tu vida privada porque esa es la realidad nosotros tenemos que si yo no quiero que nadie se mete en mi vida privada entonces la voy a saber vivir pero este hombre se ha empeñado a que hacer malísimas las cosas como para exhibirse ustedes saben lo que es eso para exhibirse y eso no se hace saben por qué porque a las finales cuando uno se exhibe haciendo las cosas mal le va mal y este hombre eso es lo que está haciendo está haciendo las cosas muy mal y no la re 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 no la rectifica imagínense vendió todas las cositas en un lugar que hasta se dio el lujo de tomarse una foto con el hombre y no le importó otro hubiera sido pero lo que le quería contar ahorita que le mintió al hombre porque le dijo que esas cosas él las ha comprado y saben por qué porque el hombre le preguntó que el de la computadora apó ustedes saben que esas computadoras son caras y saben que le voy a decir otro poquito más para que ustedes se enojen más de lo que yo estoy ojalá ese hombre le haya eliminado todo lo que en esa computadora tenía judith porque saben que todo esto va a salir más adelante porque el hombre que le compró ese montón de de basura le vamos a poner porque la verdad de las cosas que 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 así trató todas las cosas de judí como basura como 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 basura porque las dejó donde no le importó ustedes saben que que va a salir más adelante porque el hombre ese ya se dio cuenta quién es ese hombre de misa el tal misa el polémico aquí en youtube y ese hombre no ha vendido esa computadora ese hombre la de tener para ver qué hay en esa computadora escuchen lo que está oigan lo que están escuchando entonces este hombre no sabe lo que ha hecho de vender las cositas de judí en un lugar de uy qué vergüenza a continuación de este vídeo yo le voy a mostrar unas fotos para que ustedes vean cómo va el pica de la persona que le compró todas esas cosas a este hombre desagradecido y se dice desagradecido porque esas cosas no son de él todas esas cosas no eran de él y le mintió al hombre que todo eso era de él mentiras un gran falso y por eso mi gente aquí hay mucho más que nosotros vamos a hablar a sacarle todas las los pañales todita la 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 basura que este hombre porque de verdad yo ya me iba a callar yo ya no iba a seguir porque ya no le estaba ya no le iba a dar importancia a esta peste de gente que viven de esta manera y saben por qué no no voy a callar porque él sigue haciendo sus porquerías en instagram y yo me pregunto y cuando él se está haciendo su manuela por instagram con una mujer donde están esas niñas y con esto voy a dejar este vídeo vean el vídeo a continuación o vean peleen los ojos que ahí van allí están las cosas de judí ahí van las cosas de los niños a la persona que le compró todita las cositas de judí a ese hombre desagradecido de verdad se siente un coraje y una impotencia mi gente que deseara uno estar cerca como que me dijeran allí vive en esta casa así así se siente un coraje que deseara como que irse yo se le vive pero mejor que yo vivo lejos porque saben que después de todo lo que yo acabo de escuchar en el último en vivo que hizo azúcar si no han ido yo los invito vayan no es insinuar odio no es hacerlo mal eso es sacar la verdad de lo que es el ángel caído que todas dan la vida la muerte y todo por ese hombre entonces saben que lo que vamos a opinar en este vídeo para terminar que ese hombre hace lo mismo con todas ustedes y por eso es que ustedes dan la vida por él y se mueren medio ofendiendo a todo el mundo en los vídeos dejando su veneno porque con todas ustedes él les paga con enseñarles ese chunche que tiene ahí abajo en medio de las patas así es que vean a continuación el vídeo para que vean a dónde pararon las cositas de judí y seguimos esto no queda aquí y como dice aria seguimos lechandres 20 20 22 Gracias.